Dicho esto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... José Miguel. Te siento mucho. No pasa nada. Los jurados saben. Marta, Ana Milán, podéis subir a la galería. Gracias. Adelante. Gracias. ¡Vamos, niña! ¡Vamos! Qué difícil Masterchef. Celebras de manera muy impulsiva salvarte y a la vez te tienes que dar cuenta de que hay alguien que se marcha y que es doloroso. Entonces, ha sido como una especie de... ¡Ay, qué bien! ¡No! Qué sumo tiene que ser cuando pasáis por ahí, ¿eh? ¡Guau! ¿Cómo pasáis? Estoy intimidando, ya que otra cosa no tengo. Bueno, José Miguel. Dime. Segunda eliminación a la que te enfrentas. Los dos a la cuerda floja y la segunda va la vencida. Bueno, la prueba por equipos pues realmente no me esperaba a perder. Y hoy, pues bueno, pues en la primera fase podía haber perfectamente haberme salvado. Es decir, que yo lo que veo es que todo es una cuestión de detalles aquí. Este hombre está hundido, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Es que es un jabato. Sí, sí. Y sabe mogollón, ¿eh? ¿Te vas con buen sabor de boca? No. Desde el punto de vista de la competición, no. Me he preparado mucho, creo que he venido con mucha ilusión, pero bueno. Pero así es el juego. Así es el juego. No. ¿Qué te llevas del programa? Me lo he pasado muy bien, he sufrido mucho. Os he conocido a vosotros que sois fantásticos y me quedo con eso. Y con la amistad de toda esa gente que es fantástica y que le deseo lo mejor a todos. ¿A quién le ves ganador? Yo es que no veo a nadie muy superior. O sea, que tú te verías ganador. Yo, al cabo de unas cuantas semanas, luchando por el título. Vuelvo a preguntar, ¿quién te gustaría que ganase? Esa es otra cosa distinta. Sevilla, mi buen amigo. Es un tipo increíble. Félix también. Álex también. Almudena. Avellaneda. Todo el mundo. Tamara. Todos, todos, todos. Vicky. Pues todos increíbles. Has pasado de ninguno a todos. Quien gane, me va a parecer bien. Bueno, José Miguel, que sepas que ha sido un placer tenerte en nuestras cocinas. Igualmente. Pero ha llegado el momento de colgar tu delantal y decir adiós a estas cocinas. Oído, chef. Gracias, amigo. Oído, chef. Un placer conocerte. Gracias. Yo venía a ganar y me voy muy pronto. Me da rabia. Ha sido muy poco tiempo y hay cosas que no me ha dado tiempo hacer. Masterchef ha sido una experiencia no positiva. Ha sido muy positiva. Ha sido increíble. Una muy buena lección de vida y muy buen recuerdo. Es un privilegio haberlo vivido.